¿Cuántos tienen su Biblia en esta tarde? A ver, levanta su Biblia si la tiene. ¿Cuántos creen que la Palabra de Dios? ¿Cuántos creen todo lo que está escrito aquí? Amén. Hablamos del Arca de Noé, del diluvio. ¿Cuántos creen que un hombre llamado David mató a un gigante? Amén. ¿Cuántos creen que Dios llamó a uno a su amigo y decidió mejor llevárselo sin experimentar la muerte? Son cosas que leemos nosotros en la Biblia y uno dice, será cierto que sucedió, pero hoy lo estamos viendo todo a nuestro alrededor. Y quisiera hablar un poco acerca de un evento que tomó lugar en el Antiguo Testamento, de los muchos que han tomado lugar, los cuales nos comprueban a nosotros, no solamente históricamente, bíblicamente, arqueológicamente, lo que la Biblia de Dios o lo que la Palabra de Dios nos dice, pero también nos da una fe y una aseguranza de lo que nosotros creemos hoy. Y si usted ve allá arriba, aquí vamos a estar enfocándonos en lo que vamos a estar hablando, evidencia bíblica y arqueológica de la reunificación de dos reinos. Vamos a hablar acerca de todo esto. Ahora, voy a darle un poco de introducción antes de que lleguemos al tema de lo que vamos a hablar hoy en este día. Pero, ¿cuántos de nosotros tenemos familia en esta iglesia local? Levanta su mano. Y la familia es muy importante. Tenemos hijos, tenemos esposos, esposas. Y la Palabra de Dios nos dice que Dios empezó su plan con una familia. Amén. Dios empezó su plan con una familia. Y llega el momento a donde nosotros reconocemos que cuando se habla del Dios del Antiguo Testamento, siempre se representaba de esta manera el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Y nosotros sabemos que Jacob era un hombre que tuvo doce hijos. Doce hijos tuvo Jacob. Amén. Si usted no sabía, estos doce hijos de la familia de Jacob llegaron a formar lo que se conoce hoy como la nación de Israel. Si usted puede ver aquí arriba está Judá, Rubén y nos da el nombre de todos estos, número 11. Ustedes lo conocen a José. ¿Cuántos se recuerdan la historia de José? Todo lo que él sufrió, José. Y el más pequeño, Benjamil. Amén. Estos eran los doce hijos de Jacob. Y Jacob es un personaje muy interesante porque Jacob, hay un canto que se cantaba cuando yo era pequeño que me encantaba y todavía me encanta, que se llama Jacob luchó con el ángel por una bendición. ¿Cuántos lo han escuchado? Jacob luchó con el ángel por una bendición. Nosotros sabemos que esto sucedió en el libro de Génesis, capítulo 32, versículos 24 y 30. Lo voy a leer, dice así. Y quedándose solo, hablando de Jacob, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Esta era una pelea increíble hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, miren lo que dice. Lo tocó en la coyuntura de la cadera, aquí al lado. Y esta se le deslocó mientras luchaba, le dio un golpe a Jacob. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, dijo Jacob. Recuerden esas palabras, Jacob. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Y respondió Jacob, y respondió Jacob, ¿cómo te llamas? Dice la pregunta. Le preguntó el hombre, me llamo Jacob. Respondió, entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino que Israel. Son ese momento en la historia bíblica que estamos leyendo. Un hombre conocido como Jacob, luchó o pelea contra el ángel de Jehová. Y en ese momento cambia su nombre de Jacob y ahora llega a ser Israel. Y recuerde, si vamos de regreso, que los hijos de Jacob, ahora reconocido como Israel, son los doce que formarían los doce tribus de Israel. Que no solamente serían una familia, pero llegarían a ser una nación. So ya no solamente son reconocidos como los hijos de Jacob, pero ahora Jacob cambia, el nombre cambia de él y ahora es reconocido como Israel. Le estoy dando esta introducción para que podamos entender lo que vamos a leer. Entre todo esto, Dios, si usted no sabía, conoce el futuro de cada uno de nosotros. Y conocía el futuro de ellos y sabía que algo iba a suceder en esta nación, en estos doce tribus, que de ser familia, llegaron a esa nación, algo iba a suceder y que esta nación iba a dividirse. Esta familia se iba a dividir, pero Dios tenía un plan de salvación detrás de todo esto. Él tenía un plan de una reunificación, una restauración para su pueblo. Y esto nosotros lo podemos encontrar en el libro de Isaías 55, 8. Vamos a leer lo que dice, vaya conmigo. Isaías 55, 8 al 9. Yo voy a ir aquí rápidamente y lo vamos a leer. Isaías 55, 8 al 9. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez delante de ti. Irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Perdón, Isaías 55, versículo 8. Estaba leyendo el 58. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Oiga lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 9, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Hermoso, ¿verdad? Son otras palabras, Dios tenía un plan para este pueblo de Israel. Ahora, nosotros vemos que Israel empieza a crecer y llega el momento a donde Israel es dirigido directamente por Dios, no como las demás naciones. Y Israel, siendo dirigido por el profeta Samuel, un hombre de Dios, llega el momento donde el pueblo de Israel le dice lo siguiente. Miren lo que dice en 1 Samuel 8, 19, el 22. Aquí arriba dice, queremos un rey, dijeron ellos. Queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Oiga lo que dijo el pueblo de Israel directamente a Samuel. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Samuel, siendo el hombre de Dios, fue y se acerca a Dios y le dice, mira, este pueblo, estos hijos de Jacob ya no quieren nada contigo. Ellos quieren un rey como las demás naciones. ¿Y qué es lo que contestó Dios? Respondió el Señor o en el Antiguo Testamento Yahweh y dijo que, dales un rey. ¿Quieren un rey? Entrégaselos. Y llega un momento donde él, Dios le dice a Samuel, no te preocupes de ellos, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Pero si Dios quiere un rey, les daré un rey. Ahora, lo leímos. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Y qué es lo que pasa? Dios les da y les entrega a Israel un rey. Saúl llega a ser el primer rey de Israel. ¿Pero qué es lo que pasó con Saúl? Saúl le falla a Dios. Llega a ser desobediente. Y de Saúl, Dios remueve la unción y se la entrega a un joven llamado David. Y David ahora es el rey de todo Israel. Pero miren lo que pudo ser David. David, una vez entrando a la tierra prometida, los israelitas querían ser como las otras naciones, como acabamos de leer. Querían tener su propio rey terrenal y así rechazando a Dios. Dios le dijo a Samuel, el profeta de Israel, que lo permitiera dárselos. Ahora, como dijimos, Dios eligió a Saúl como el primer rey de Israel. Es el primer rey que Dios les da. Al igual que el pueblo, él fracasó en obedecer a Dios. Por lo tanto, Dios lo quitó y ungió a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que amaba a Dios, pero miren lo hermoso de todo esto. Un hombre que se arrepintió rápidamente cuando le falló a Dios. Tremendo, ¿verdad? Y David unió el reino. Si usted lo puede ver aquí arriba, todo lo que estamos viendo aquí, lo que nos están viendo en vivo, aquí en este lado, es el reino de Israel completo. Es el reino unido de Israel. David tuvo la oportunidad de unir al reino de Dios. En otras palabras, unió a todos esas doce tribus. Los que conocíamos como los hijos de Jacob, que después volvieron a llegar a ser la nación de Israel. David tuvo la oportunidad de reunirlos a todos. Hubo una paz. Y porque hubo una paz, David decidió que él quería construir un tabernáculo para Dios. Pero Dios le dice a David, no, no te voy a dar la oportunidad a ti. Se lo daré a tu hijo. Después de David, nosotros vemos que llega un nuevo rey conocido como Salomón. Salomón, el hijo de David. Y Salomón era, lo que dice la Biblia, un hombre muy sabio. Amén. Pero mire lo que sucedió con Salomón. Salomón empezó muy bien. Pero después se desvió de las cosas de Dios. Llegó el tiempo en la historia bíblica de Israel que Salomón, por tantas concubinas que tenía, quiso complacer a todas que empezó él a edificar ídolos dentro de la nación de Israel. Ídolos y la adoración a estos ídolos fue tan fuerte que empezaron hasta sacrificar a sus propios hijos. Salomón, oiga eso, se había desviado el pueblo de Israel tanto de todo esto. Y Salomón, para poder mantener el prestigio o la gloria, o para poder proclamar que eran el pueblo de Dios, Salomón empieza la construcción del tabernáculo en Israel. Pero ¿sabe lo que sucedió? Empezó a poner un impuesto fuerte sobre el pueblo de Israel que esto llevaría a dividir el reino de Israel. Miren lo que dice aquí. En el cuarto año del reinado de Salomón, la edad de oro de Israel, en otra palabra la edad de paz, la edad hermosa de Israel, que mucha gente de Legos llegaba a ver a Israel, era un tiempo hermoso. Dice que Salomón construyó el magnífico templo para honrar a Dios, lo que se conoce como el primer tabernáculo de Israel. Dios se complació en el gobierno de Salomón y cumplió su promesa de paz, prosperidad, honor y riqueza durante el reinado por 40 años hubo paz en Israel. Más adelante en su vida, sin embargo, este rey Salomón, tan sabio Salomón, permitió que sus afectos desviaran, ignoró las mismas palabras que escribió. Miren lo que él escribió en el libro de Proverbios 4.23. Por sobre todas las cosas, cuida, o en la reina Valeria dice, guarda tu corazón, ¿por qué? dice, porque de él mana o de él fluye la vida. Él mismo escribió este proverbio, pero él no practicó lo que había escrito. ¿Y qué es lo que pasó? Por causa de la desobediencia del reino o del rey y el pueblo de Israel, que se había desviado tanto adorando a otros dioses, Dios trajo un castigo sobre ellos. ¿Y qué es lo que pasó? Se dividió el reino de Israel. Se dividió en el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur de Judá. Si usted puede ver aquí arriba, en lo amarillo ahí, vemos Israel. Ese es el norte, el reino norte de Israel. El reino norte de Israel, y la capital era Samaria. Y ellos tenían su propio rey. Y después vemos el reino del sur, también conocido como Judá, y tenía su capital ahí en Jerusalén, que también es reconocido como Sion. La palabra Sion. ¿Cuál fue la razón? Ellos se alejaron de Dios y rompieron el pacto, saliendo así del cuidado y protección de Dios. ¿Sabía usted que hoy han encontrado hallazgos arqueológicos de cajas pequeñas con huesos de niños recién nacidos, que fueron sacrificados durante el tiempo del primer templo de Israel? Yo le explicaba a nuestro hermano Monroy que la historia de Israel se divide en dos partes, el primer templo y el segundo. Y hoy han encontrado escritos aún más viejos, desde el primer templo lo han encontrado en Jerusalén. Y sabe que lo más hermoso de esto, que apenas hace siete meses en Israel, encontraron entre muchos, muchas piedras, una piedra tan pequeña, escrita en hebreo, y decía Yahweh. Y se dieron cuenta que la manera que fue escrita viene desde el siglo del primer templo de Salomón. Y dijo el arqueólogo, esto cumple lo que la palabra de Dios nos dice, que Dios dijo que su nombre estaría en Jerusalén, en Sion, para siempre. Tremendo. Pero ya lo que hablamos nosotros, las doce tribus se dividieron, dos formaron el sur, Judá, y diez formaron el norte, Israel. Los dos lados estaban en peligro de ser conquistados, porque usted sabe lo que dice la Escritura, que una casa dividida no puede mantenerse firme. Solo dos estaban expuestos a los enemigos, y no solamente eso, pero los enemigos sabían que se habían dividido. Se sabe que el diablo también sabe cuando la familia está dividida, y es el momento donde el enemigo quiere atacar en contra de uno. Ahora, existe hoy una creencia, aquí vamos a entrar a lo que vamos a hablar, existe una creencia de que las diez tribus del norte de Israel desaparecieron por completo. Si usted lo va y lo busca hoy en los comentarios bíblicos y todo, muchos creen, ¿dónde están los diez tribus? Muchos creen que algunos de esos de las diez tribus de Israel son los americanos indígenas aquí en los Estados Unidos, que ellos son parte de esa tribu perdida. Algunos creen que tal vez parte de lo que es los incas o los mayas, tal vez ellos eran parte de las tribus perdidas de Israel. Y muchos dicen, bueno, no sabemos a dónde están las tribus de Israel. Ahora la pregunta es, ¿será que desaparecieron o no será que desaparecieron? Es la pregunta. Y vamos a ver nosotros esto. Ahora, nosotros vamos a ver aquí en el libro de Miqueas capítulo 2, versículo 12, una promesa que Dios le hizo a Israel después que se dividieron. Después que el norte formó diez tribus y el sur formó dos, Dios hizo una promesa en Miqueas 2, 2, 2, 12. Mira lo que dice, te aseguro Jacob. Son ese momento cuando él dice, te aseguro Jacob, le está hablando a quién? Miren, miren, le está hablando al sur. Te aseguro Jacob, que yo reuniré a tu pueblo. Miren lo que dice Dios. Ustedes saben que cuando Dios promete algo, lo cumple o no lo cumple? Dios lo cumple. ¿Qué dice aquí? Te aseguro Jacob, que yo voy a reunir tu pueblo. Te aseguro Israel. ¿A quién le está hablando ahora? Al norte. Esta escritura son para los dos. Te aseguro Israel, te aseguro Jacob y Israel, que yo, dice, juntaré a tu remanente. Mira la diferencia entre el sur. El sur le dice, voy a reunir a tu pueblo, y al norte le dice, voy a reunir a tu remanente. Quiere decir que algo va a suceder para que un remanente quede intacto. Porque no dijo todo el pueblo, dijo un remanente. Los congregaré como arrebaño en el corral. ¿Cuántos han visto un corral? A donde se meten las ovejas. Dice, como a ovejas que en medio del pasto harán estruendo por la multitud de hombres. Son otra palabra, esto es una profecía de Miqueas. Miqueas nos está diciendo que iba a llegar un momento después que se dividió al reino del norte y el sur, que Dios iba a reunir a todos sus hijos como ovejas en un corral y el estruendo iba a ser mucho. En otra palabra, iba a ser demasiada gente en un solo lugar. Pero hoy existen muchos que dicen, no, las diez tribus han desaparecido. Pero vamos a ver nosotros que hoy hay evidencias bíblicas y arqueológicas que nos dicen que nunca desaparecieron los otros diez tribus de Israel. Lo vamos a ver en la palabra de Dios. Ahora, el profeta había hablado acerca de esto, el profeta Isaías y Miqueas también habló acerca de lo que vamos a hablar nosotros. Pero, ¿cómo es que Dios iba a cumplir su palabra? Y yo le voy a decir algo antes de que sigamos. Cuando usted lea la Biblia en el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que Cristo está en todas las Escrituras. ¿Cuántos sabían eso? Le voy a dar un ejemplo hermoso. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo y en Número, habla acerca de las lámparas. Ustedes han visto esas lámparas de aceite. Y las instrucciones para Israel era de que para que esa lámpara de aceite se mantuviera la luz o la llama viva, tenía que ponerle aceite de ¿de qué? De olivo para que se manteniera. Ahora, ¿cómo es que la gente agarra el aceite de olivo? Lo agarran del árbol, los empacan en una canasta y los ponen uno por el otro, son como cuatro y lo ponen como en una plancha y hay un asno que da vuelta y más da vuelta, más lo va machucando, machucando y llega al punto donde lo machuca tanto que empieza a gotear el aceite de olivo. Y se dice, ¿pero cómo es que Jesús está en esto? En el Nuevo Testamento vemos a Jesús en un jardín conocido como Getsemaní, que tiene un significado de aceite de olivo. Y Jesús antes de llegar ahí dijo Jesús en una ocasión que dijo Jesús que Él era la luz ¿de qué? del mundo. Él era esa llama del mundo. Jesús estando en el jardín de Getsemaní cumple lo que el aceite de olivo hacía en el Antiguo Testamento porque estando ahí Él sintió el peso y empezó a sentir que ese peso del pecado del mundo lo machucaba tanto que empezó a gotear ¿qué? como gotas de sangre Él era el aceite de olivo que sería machucado completamente para ser la luz del mundo. Cuando usted lee el Antiguo Testamento usted se va a dar cuenta wow Cristo está ahí Cristo es el cumplimiento de todo lo que leemos en el Antiguo Testamento hay un significado detrás de ello por eso Dios permitió que se escribiera y que usted y yo lo leyéramos hoy si Jesús ha prometido pero si Dios prometió ahí a donde dice que Él prometió que iba a reunir al remanente de Israel al reino dividido nosotros vamos a ver qué sucede ahora qué sucede con una casa dividida es lo que hablamos miren lo que dice la palabra Mateo y Marcos todo reino dividido contra sí mismo quedará asoleado y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie wow está tremendo verdad y mire la armonía del evangelio el libro de Marcos Marcos 3 25 si una casa está dividida contra sí misma tal casa no puede permanecer Israel estaba unida o estaba dividida dividida completamente pero Dios había prometido algo ahora cómo es que Dios va a cumplir o cómo es que Dios cumplió esto usted sabía que muchas veces cosas suceden en nuestras vidas que Dios las permite que sucedan porque Él tiene un plan para nosotros y al principio cuando estamos atravesando ese gran problema no entendemos por qué pero por qué estoy pasando por esto Dios y sabe lo que pasa años después usted dice ahora sé por qué tú me preparaste para este tiempo y usted empieza a retroceder en su mente y ve cómo es que Dios lo movió de aquí y lo movió de allá y hizo esto y hizo lo otro y si esto no hubiera sucedido yo no hubiera estado aquí hoy es que Dios es perfecto Dios es perfecto en lo que hace ¿so qué es lo que Dios usó? usó a un ejército conocido como el ejército asirio el ejército en el tiempo del reino dividido más fuerte el ejército que causaba temor sobre todos los pueblos se dice que el ejército de sirio una vez atacó una ciudad y salieron corriendo todo con el rey y se echaron al mar porque era algo horrible y muchas veces nosotros vemos cosas en el antiguo testamento dice por qué Dios permitió eso porque Dios siempre permite las cosas porque a lo último ¿quién es el que recibe la gloria? Dios ahora los asirios eran un ejército que habían aprendido cómo conquistar las naciones usted jamás ha visto lo que es una ciudad fortificada ¿cuánto lo han visto? una ciudad fortificada yo tuve la oportunidad de ir a Puerto Rico un tiempo atrás con mi esposa y usted puede ver ahí en el mar cómo está fortificado como un muro grande que parece que los españoles lo habían hecho y está grande y todavía está de pie hoy en este tiempo estas fortalezas o estos muros eran tan fuertes y fueron hechos que hasta podían montar su caballo sobre la pared de arriba eran tan anchos y estaban allá para ver cuando venía el enemigo para atacar pero ¿sabe qué? los asirios los asirios tenían inteligencia y sabían cómo destruir esos muros tremendo esto ellos sabían cómo destruirlo de una manera terrible y el profeta Isaías había escrito acerca de los asirios miren lo que dijo Isaías acerca de estos hombres dijo el hay de Asiria barra de mi ira Dios hablando ¿qué dice? el garrote de mi enojo está en su mano está hablando de estos hombres lo envío lo envío contra una nación impía lo mando contra un pueblo que me enfurece para saquearlo y despojarlo para pisotearlo como al barro de las calles pero ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de Asiria? pero esto Asiria no se lo propuso ¿por qué? ni siquiera lo pensó solo busca destruir y aniquilar a muchas naciones eran un ejército del diablo como podemos decir un ejército solo buscando destruir a todos ahora vamos a entrar en la parte histórica de lo que vamos a hablar estamos hablando del reino de Israel los hijos de Jacob los doce hijos divididos el norte tiene diez el sur tiene dos pero Dios ha prometido un día lo voy a reunir a todos en uno hay un mensaje detrás de esto porque usted recuerde cuando nosotros estamos viendo la palabra de Dios y exponiendo la palabra de Dios tenemos que buscar ahí la teología sistemática en otras palabras tiene que ver una doctrina detrás de esto la doctrina en lo que vamos a hablar hoy es la doctrina de la salvación y la preservación que Dios preservó su pueblo ahora en ese tiempo existía una nación mire esto mire esta nación la nación de Asiria usted lo ve ahí viene para atacar la nación de conocido como Aram Damasco es decir una nación en ese entonces Aram Damasco lo que hoy es parece que es un área donde está Asiria hoy en este tiempo pero esta era una gran nación sabe lo que pasó cuando vino a Asiria y vinieron a atacar los destruyeron completamente y los que quedaban los llevaban de esclavos de regreso a su país y que lo que hacía el rey de Asiria se reía alegre si yo tengo el poder para destruir a todos pero mire lo que sucedió porque justo un poco menos para abajo está Israel la invasión empieza con Asiria invadiendo Aram Damasco después dijo Asiria vamos para el reino del norte oh oh ahí vienen y esto se va a poner un poco dramático aquí recuerde un pueblo dividido no puede mantenerse de pie y estamos hablando del ejército más fuerte en ese tiempo vienen contra la invasión y ataque contra el reino del norte como le dije para este entonces el reino estaba dividido y desde el punto de vista divino la división fue juicio porque ellos no guardando los mandamientos de Dios pero a punta de vista humana ese una era un resultado de la discordia política pero el principio de todo esto era el pecado mire que triste cuando el pueblo de Dios llamado por Dios se desvió de su llamado vino la ira de Dios contra ellos usted cree que Dios sigue siendo el mismo hoy Dios no ha cambiado y viene el ataque contra ellos que es lo que sucede empiezan a destruir todas las ciudades poco por poco todas las ciudades alrededor y llegan a Samaria y que es lo que hicieron destruyeron a Samaria hay algo que nos muestra que las doce tribus de Israel llegaron una vez a reunificarse después de estar divididos la pregunta si la respuesta es si mire lo que dice lo que leímos te aseguro Jacob yo voy a reunir todo tu pueblo mira ahí está ese corral yo lo voy a reunir como en un corral que es lo que pasó con el norte vino a Siria y destruyó todo y que es lo que pasó con el reino del norte desapareció pero será que las diez tribus desaparecieron en el año 1969 si usted lo ve arriba el arqueólogo israelita Naam Afgat comenzó a escarbar en la colina occidental de la ciudad de Jerusalén mire Jerusalén se miraba así antes usted lo va a ver ahí arriba esa era Jerusalén si usted lo ve ahí pequeña verdad esa es la que reconocen como Sion esa es Jerusalén y nosotros vemos antes del ataque del norte por parte del ejército de Siria así se miraba Israel y usted puede ver alrededor las paredes que cubren Israel las murallas que cubren todo eso en contra de los enemigos usted ve el tabernáculo usted ve todo eso usted sabía de que ellos cada año iban a Jerusalén a adorar a Dios pero cuando se dividió el reino del norte y el sur el rey del norte dijo no vayan a Jerusalén ya no es importante ir a Jerusalén créense aquí en Samaria y él empezó a edificar un ídolo de una vaca y empezaron a adorar a Dios para ellos so antes del ataque vemos a Jerusalén de esta manera pero mire lo que sucedió después al momento que atacan al norte mire lo que le pasa a Israel ve la diferencia mire está más grande si o no y uno dice pero por qué los arqueólogos en 1969 descubrieron que la ocupación de la colina occidental en esa parte occidental si usted lo ve ahí en esa parte occidental comenzó en el momento de la conquista de Asiria encontraron todas estas casas improvisadas que se habían construido a toda prisa y que estaban apretados juntos se acuerda que la escritura dice van a hacer un estrendo como lo que ve uno en un campo de refugiados Israel Jerusalén perdón antes de la invasión después ¿de dónde vinieron todas estas personas? del norte este era el remanente que vino del norte que cumple la escritura que Dios había prometido mire cómo se ve podemos ver todo esto esto fue en 1970 pero lo que le quiero decir que antes de la invasión Jerusalén estaba pequeña después vemos esto pero sabe lo que sucedió ahora que Asiria atacó el norte para quién iban después para el sur si él dijo ya pude con el norte voy por el sur y el rey Ezequías era el rey en ese entonces y lo vio y dijo oh oh que vamos a hacer dice tengo gente en este lado occidental refugiados del norte que es lo que vamos a hacer Ezequías empezó a construir una pared en Jerusalén mire usted ve la pared aquí adonde para la pared esa es la pared de Ezequías Hezekiah en inglés y la añade ve la pared mire cómo se construyeron otra pared ahí esa misma pared es esta aquí la que se encuentra aquí hoy en día esa es la pared de Ezequías solo que él hizo esta gente que estaba fuera de la ciudad aquí él construyó una pared para incorporarlos a ellos a Sion hizo una pared para incorporar al remanente del norte y ahora ya no estaban fuera de la ciudad ahora estaban adonde dentro del corral que Dios había prometido que los iba a reunir ya no eran un pueblo dividido ahora las diez tribus y las dos componían doce tribus dentro de adonde de Sion así que no se perdieron las diez tribus del norte lo que pasó fue que el remanente huyó adonde a Sion al momento que vieron el peligro no podemos irnos a otro lugar pero a Sion se fueron ahí y que dijo el rey Ezequías dijo no yo tengo que reunirnos para que para protegerlos empezó a construir lo que se llama el muro de Ezequías él lo construyó para poder protegerlos a ellos pero amado hermano el ejército asirio todavía viene a atacarlos que van a hacer no tienen ejército fuerte como estos sabe cuántos había en el ejército de Asiria casi medio millón de soldados y la biblia dice que ellos vinieron para atacar y destruir Asur años atrás se empezó a escarbar en un lugar conocido como Nínive cuántos han oído de esa palabra Nínive levanten su mano quién era de Nínive alguien o quién no quiso ir a Nínive perdón Onás yo conocí un tiempo atrás un hombre que era que todavía nació Nínive apenas lo conocí y empezaron a escarbar y sabe lo que encontraron el registro del rey de Asiria ahora yo le voy a enseñar que esto comprueba que lo que usted tiene aquí y lo que está escrito es cierto ¿sabe por qué? porque no solamente comprueba eso pero comprueba que Dios es verdadero empezaron a escarbar los arqueólogos y encontraron usted ve este pedazo de piedra es lo que ellos usaban antes de escribir en lo que es el papiro o en el papel o en el libro y ahí está escrito todo lo que hizo el rey de Asiria porque sabe que él le encantaba escribir de todos sus éxitos entonces si él aparece en el libro de Isaías y Miqueías en los escritos tiene que ver un registro histórico fuera de la Biblia que compruebe lo que la Biblia nos dice hay un registro si usted lo ve esta piedra se encuentra hoy está en Israel usted puede ir al museo y ahí lo encuentra y ya está traducido y mire lo que dice parte de eso mire lo que dice y ese es el rey de Asiria escribiendo en cuanto a Ezequías y lo nombra como que el judío no se sometió a mi yugo mire lo que escribió el rey de Asiria esto no está en la Biblia esto está fuera de la Biblia esto es un dato un documento histórico que comprueba lo que la Biblia dice mire lo que escribió el rey dice ese judío no se sometió a mi yugo pues citó dice a sus ciudades fuertes fortalezas amurajas innumerables aldeas pequeñas y las conquisté él cuando entró al norte destruyó 46 ciudades y la única que quedaba era Jerusalén y esa es la única que estaba cubierta con paredes y dijo el rey Esiquías que vamos a hacer ahora ese es el escrito histórico ahora que dice la Biblia de lo que él escribió mire lo que dice la Biblia Isaías 36 1 concuerda con lo que dijo el rey de Asiria mire lo que dijo Esaías en el año 14 del reinado de Esiquías Senaquerib Senaquerib rey de Asiria atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá comprueba lo que escribió el rey Isaías 1 8 describía la condición de Jerusalén también conocida como Sion mire como la describió Jerusalén se salvó de la destrucción pero se ha quedado abandonada tan sola como un guardia en un campo de melones tan sola como una ciudad rodeada por el enemigo que es lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida cuando estamos pasando por una situación difícil nos sentimos como Jerusalén estoy sola nadie me escucha nadie entiende estos problemas que estoy pasando yo pero le voy a decir algo ahí en ese cuarto donde usted se ha arrodillado sentado llorado meditado ahí al lado de usted ha estado Jesús cuántos sabían eso aunque no lo pueda ver y Jerusalén se encuentra en ese mismo sentido y Isaías dice que es lo que vamos a hacer Israel está abandonada no hay nadie que le ayude el norte está destruido 46 ciudades destruidas solamente nosotros quedamos los de Judá y el remanente que está aquí se queda aquí y que es lo que hizo Ezequiel pronto empezó él a construir y a reparar todas las paredes con hoyos dijo preparen reparen todo dice porque van a venir y nos van a atacar a nosotros en Sion la promesa de Dios se cumple dice aquí y viendo que Jerusalén Sion es la única que queda de todas las ciudades dentro de ellas se encuentra el cumplimiento de la profecía de Mequeyas a donde él le dijo que los iba a reunir mire ese corral mire parece que están confortables las ovejas o no están confortables yo me ahogo en medio de mucha gente así pero que dice la Biblia que harían estruendo por la multitud de hombres en otras palabras iban a estar tan apretados parece las familias latinas en California que son nueve viviendo en una casa no lo digo por mal pero es que la realidad no se puede vivir uno solo una familia por eso se juntan todas las familias pero mire y ahí se cumple ahora ellos empiezan a orar y la Biblia dice que el profeta Isaías volteaba al rey y le dice vamos a hacer algo dice que vamos a hacer vamos a orar y vamos a pedir a Dios por un milagro que lo que hubiera sucedido y aquí vamos a llegar a la conclusión que lo que hubiera sucedido si destruye completamente a Judá desaparece de la tierra todo el pueblo judío pero no solo eso entonces Dios sería un mentiroso porque él había prometido que iba a salvar a su pueblo entonces si esto hubiera sucedido que es lo que pasa usted y yo no estuviéramos aquí el Mesías no hubiera llegado porque él iba a llegar de la tribu de Judá del sur iba a llegar de ahí eso tuvo que ver algo que sucedió en ese momento la Biblia dice en segunda de crónicas 32 20 por este motivo el rey Ezequías y el profeta Isaías hijo de Amos miren lo que hicieron clamaron al cielo en oración cuántos de nosotros hacemos eso cuando los problemas se ponen que ya no puede uno la Biblia dice clama a mí y yo te responderé pero miren lo que sucedió algo tremendo esa misma noche el ángel del Señor recuerde que cada vez que hace mención del ángel del Señor en el Antiguo Testamento está hablando de Cristo y miren lo que dice en esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185 mil hombres del campamento de Asirio de Asiria a la mañana siguiente cuando los demás se levantaron miren lo que pasó ahí estaban tenidos dice todos los cadáveres en otras palabras todos los muertos y que lo que hizo el rey de Asiria empacó las cosas y vámonos de aquí un milagro sucedió no solamente salvó Dios a Sion a Jerusalén pero también reunificó a los dos reinos en uno y Dios hizo un milagro imagínese ellos Dios y la Biblia dice que le clamaron a Dios ayúdanos no sabemos qué hacer el enemigo está rodeado estaban rodeados del enemigo alrededor y cuánto nosotros hemos experimentado eso en nuestra vida que parece que todos los problemas están rodeados a nuestro alrededor de nosotros pero qué es lo que dice la Biblia que Dios mandó al ángel del Señor y hizo milagro y mató 184 mil soldados en esa noche y sabe que lo triste que ese rey de Asiria la historia dice que él regresó a su pueblo y cuando entró al templo de su Dios sus dos hijos lo apulianaron y lo mataron porque fue en contra de Dios Dios cumplió reunificó no solamente hay historia bíblica pero también historia arqueóloga que comprueba esto Isaías 1 9 dice si el Señor todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes miren lo que dice seríamos ya como Sodoma nos pareciéramos a Gomorra que quiere decir que hubieran sido eliminados de toda la historia pero que es lo que proclama Isaías porque de Jerusalén saldrá un remanente del monte Sion un grupo de sobrevivientes esto lo hará mi celo celo del Señor todopoderoso pero que es lo que Jesús nos dice hoy porque por causa de este milagro tenemos a Jesús hoy porque del sur de Jerusalén de Judá de la tribu de Judá vino el Mesías Cristo por eso lo tenemos y miren lo que dice Jesús clama a mí y que dice y te responderé pónganse de pie conmigo en esta hermosa hermosa tarde amén en esta hermosa tarde